Dime si hoy es el día que por fin te atreves A meterte al agua conmigo y alegrar los peces La arena es relajación, la medicina y tú conmigo La perfección, la sal me cura las heridas Y tú me llenas el corazón El corazón Dime si hoy es el día que por fin tú puedes Acaricia las nubes conmigo y que el calor no suba la corriente La sensación de que mi vida junto a la tuya es como brisa La sal y el sol se moja mis pies en la orilla Y yo tranquilo Mi corazón Mi corazón La sal y el sol se moja mis pies en la orilla Todas las mañanas recorre la isla, dormí de la playa Si te vas conmigo te hago hasta una casa Que casi toque el cielo arriba en la montaña Dime si hoy es el día que todo se puede Enfrentarlo todo contigo Nada nos detiene Tu sonrisa es toda mi vida Tu compañía y tus palabras Mi sanación Tu piel me cura las heridas Y tú me llenas el corazón Mi corazón Mi corazón